Todos atrás y Galdi de 9, en el candil. Estamos acá repartiéndonos orejas postizas para poder escuchar a Fabián Galdi. ¿Cómo le va Fabián? ¿Qué tal? ¿Cómo les va por ahí? Bien, ¿se le curó el síndrome de abstinencia? Razón lo justificaba. Ajá. Supongo que vio o estuvo atento al partido de despedida de Ortega, ¿no? Y bueno, en realidad lo de Ortega no tendría que sorprender, porque era una despedida deseada por la gente de River en primer lugar, por el jugador en segundo lugar, y por los entusiastas del fútbol que no son de River. Fíjense que hasta en las redes sociales, hasta hinchas de boca saludaron lo que fue la participación de Ortega en su carrera en el fútbol argentino y en el exterior. Así que fue un merecido reconocimiento, uno de los referentes del fútbol históricamente creativo, que es la Argentina, y del cual quedan tan pocos ejemplos hoy día. A mí me llamó la atención, gratamente por otra parte, la cantidad de gente que fue a la cancha, ¿no? Se hablaban de 65.000 espectadores en un partido, eso, en un homenaje, es como cuando, salvando la distancia, cuando uno ve jugar a los globetrotters en básquet, que, a ver, no importa el resultado del partido, importa otra cosa. Y la verdad es que me llamó mucho la atención la cantidad de gente, bien, ¿no? Y si uno mira hacia atrás, yo recuerdo dos monumentales completos, que fueron uno para el Beto Alonso y otro para Enzo Francescoli, en partidos suministres. Y evidentemente, por él, Ortega, completando ese podio, habla de lo más importante que ha dado River en los últimos 20 años. Por eso, en Boca se dio un caso similar con la despedida de Maradona y me da toda la impresión que va a suceder igual a la despedida de Riquelme, cuando sea. Claro. Sí, seguro. Sí, Maradona con el aditamento, que además era un jugador representativo de toda la Argentina, aún más que, por más que tuvo, tiene el reconocimiento, Ariel Ortega, de otros simpatizantes, de otros clubes, pero Maradona fue mucho más exponente de todo el país. Y claro, vos fíjate que Diego, hoy día, alejado ya de la actividad deportiva, no solo de la futbolística profesional, sino también como entrenador, lo requieren de cualquier parte del mundo, aunque sea para una presentación de lo que fuere. Es una figura tan emblemática que cuando uno tiene la posibilidad de conocer otros países, por los repuntos que sean, durante años nosotros tuvimos un sello que era Maradona's Country, ¿no? De venido del país de Maradona. Claro. Entonces es un emblema que no tiene distinción de razas, ni clases, ni de sectores, sino todo lo contrario. Se lo recibe tanto en Pakistán, en la India, como en cualquier lugar europeo o en sudamericano. el único lugar del mundo donde nunca se lo ha recibido con afecto a Maradona fue Estados Unidos. Claro, claro. Pero razones hubo. Sí. Y si no hay, las inventan. Pero lo que quiero decirte, recordando o empalmando con tu nota de hoy en el diario Los Andes, ¿qué cosas en común tiene Carlos Tevez con Maradona y con el burrito Ortega? Yo te agregaría con Riquelme. Y bueno, ah, le agregué. Porque, más allá de que uno haya sido de River, en este caso a Ortega, los otros, dos han surgido en Boca, Tevez y Riquelme, y el otro ha surgido en Argentino Junior y solamente jugó un año en Boca, pero Maradona fue un gran referente y se lo sigue recordando como tal. Y un poco se da aquella leyenda donde muchas veces hemos tocado el tema, ¿qué es el fútbol como fenómeno social, como fenómeno de masas? Donde probablemente a los de la cúspide pueda llegar uno en millones. Pero todo lo que genera, especialmente en lo ancho de la base, para muchos chicos que no tienen otra posibilidad de socialización que no sea un ámbito deportivo como en este caso lo ofrece el fútbol. El fútbol no es segregacionista, sino todo lo contrario. Incluye, no excluye. Nadie le va a pedir firmas verificadas ni certificadas para entrar a un club para practicar este deporte. Al contrario, se los va a buscar a donde sea. Algunos tendrán la tercera de ser profesionales, la mayoría no, pero tanto lo que le ha pasado a Tevez en vida, a Riquelme, a Maradona, son orígenes comunes. Ariel Ortega no tanto. ha tenido una infancia y una adolescencia mucho más contenida que la de los tres referentes de Boca. Pero en el caso de Tevez ha sido una infancia realmente muy vulnerable donde, yo lo cuento en la nota pero no descubro nada nuevo, sino realmente es reflejar lo que él mismo dijo de Boca propia y donde él toma como orgullo lo que es su verdadero documento de identidad, que es la, metafóricamente hablando, la cicatriz que tiene en el cuello y que le ha llegado al pecho. Entonces, más allá de la fama, de los millones de dólares, los lugares donde le tocó estar en su carrera, no solo en la Argentina, sino también en San Pablo, Brasil, en Londres y en Manchester, fundamentalmente en Inglaterra, ahora la va a seguir en Turín y donde me parece que va a encontrar un poquito más su lugar en el mundo desde el punto de vista afectivo, porque en la etapa inglesa les ingresó un gran respaldo en lo deportivo y en lo económico, pero solamente se vio contenido desde los afectos cuando el equipo en el cual jugaba iba bien y en los momentos donde a él no le iba bien se lo hicieron notar. ¿Y en Turín por qué decís que esto va a ser distinto? Perdón, no llegué a escucharte bien. En Turín te pregunto, digamos, en esta nueva experiencia de Eves en la Juventus ¿por qué va a ser distinto? Digamos que por el mismo público italiano, por la relación que tienen con el fútbol La efusividad que tiene el italiano inclusive en el resto del país porque imagínense que se juega una liga muy competitiva como es el Calcio permanentemente van rotando no solo del norte poderoso de Italia donde sí pertenece Turín pero el fútbol tiene esos espacios donde no reconoce esas diferencias y la propia liga italiana con los esposos y tan entusiastas seguramente le va a venir mucho mejor a Tevez que lo que pasó el último tiempo en Inglaterra. Fabián para la audiencia que está escuchando y no conoce la historia de esa cicatriz identitaria como le llamás vos ¿por qué no le contás la historia? ¿cuál es el origen de eso? Bueno Tevez nace conocido como Fuerte Apache ¿qué es Fuerte Apache? a principios de los 70 cuando la labor de base comunitaria del padre de Mujica el cura villero que hoy se conoce como Villa 31 se produce un hecho del momento que fue erradicar a esos sectores que vivían ahí y se les construyó un barrio de monoblocks a ver para situarlos un poquito mejor ¿conocen la estación de Liniers? ¿sí? de Omnibus bueno cuando se cruza la General Paz del lado de Rivadavia o sea hacia el este en vez del oeste esa zona se llama Ciudadela ahí a muy pocas cuadras se abrió el barrio Ejército de los Andes y prontamente la gente que había sido traspasada digamos sin ningún término medio empezó a generar todo tipo de vínculos realmente la la reforzaba entre sí pero también hubo acceso a vulnerabilidad por así llamarlo porque se estaban generando distintas banditas que controlaban internamente el poder del lugar y aparecieron bueno problemas del punto de vista social que resultaron casi endémicos en esos años mucha violencia intrafamiliar adicciones deserciones por y la mamá de Tevez que era una chica por ese entonces de 15 años antes de cumplir los 16 lo entrego por usar un término más o menos más tranquilo que decir abandono que en realidad es lo que remarca la historia a la de ella que estaba en pareja con segundo Tevez de oficio albañil que fue quien luego le terminó el apellido o sea el original de él el que está anotado en registro es Martínez y no Tevez esto fue cuando él tenía seis meses de vida y cuatro meses después sufre un accidente doméstico donde se le cae agua hirviendo en la zona del cuello imagínense un bebito de diez meses y ahí le queda esa cicatriz que él hoy día porta con mucho orgullo porque fíjense que él también tuvo problemas de dentición y esto ustedes ven las fotos de él por lo menos hasta 2009 era claramente marcado y en ese caso sí él aceptó hacer un tratamiento de ortodoncia se arregló la dentadura y hoy es muy diferente a lo que lucía hasta unos cuatro o cinco años atrás pero en el caso de la cicatriz no y muchas veces le han preguntado incluso esas preguntas que parecen entrecapciosas ingenuos por no decir imbéciles que creo que es el término mejor le cabe diciendo ¿y por qué no te haces una cirugía estética? y él dijo ¿para qué? si yo soy feliz bueno ese es TV maravilla la verdad que una maravilla la nota por eso quería que lo explicites porque no mucha gente sabe el origen de esa marca de identidad de un pibe que creció porque a ver casos como los de TV debe haber no me refiero a la quemadura y a la cicatriz casos de abandono de trasplante de familia a otra debe haber en ese en ese ámbito debe ser bastante más común de lo que uno piensa y este trasciende porque es TV por el talento pero además porque te ves no lo esconde claro no supone que eso es algo que lo haga mejor pero sí que lo marca que sí que lo que lo significa hoy y que además eso si esa cicatriz funcionalmente a su cuerpo a su oficio que es el fútbol no le impide nada por qué borrar esas huellas y forma parte del cariño que además TV también fue forjándose pese a su fuertísima identidad de Boca fue forjándose en otros en otros públicos sí claro sí claro te estás hablando con por ejemplo estamos hablando aquí dos que no son de Boca y que tenemos una enorme admiración y ojalá ojalá más temprano que tarde TV sea integrante de la selección argentina como esta parte de la identidad bueno hay otro tema en cuestión en realidad TV es un tipo tan rebelde díscoro se le podría llamar yo prefiero decir políticamente incorrecto por eso por eso te pregunto hubo un hecho que sucedió en agosto del 2010 exactamente un mes después de la finalización de la participación argentina en el Mundial de Sudáfrica cuando se había pactado un amistoso contra Irlanda en Dublin sí y ahí viaja Julio Grondona y cuando el rumor era quién iba a asumir porque todavía Maradona no había definido su situación si se quedaba y directamente Tevez lo encara a Grondona y le dice mire don Julio antes que entrar a tirar nombres recuerda que el técnico es Maradona y no fue sostenido por nadie del plantel estando todos allí entonces uno puede inferir porque Tevez mismo lo hizo notar cuando le preguntaron era unas tres semanas atrás y le dice yo ya me siento afuera del Mundial y esto claramente Marcado tuvo su inicio en esa actitud que uno puede juzgar de nobleza porque él sintió esa solidaridad por lo que fue su entrenador más allá de gustos o no pero a él le parecía muy desprolijo le pusieron un técnico por arriba sin ni siquiera comunicárselo oficialmente un gesto ético que lo marca claro yo no presume que si el técnico no era Maradona era otro hubiese probablemente dicho lo mismo bueno hasta el lunes que viene yo les quiero ah sí diga diga disculpen antes de poder cerrar porque me parece que vale el aporte de un dato yo les quiero contar que más allá de lo que ha sufrido Tevez en su infancia es un tipo de valores y por más que no se publique tanto Tevez ha bancado por así decir mandado una cuota a quienes fueron los integrantes de su familia biológica de alrededor de unos 1300 dólares mensuales durante muchísimos años y uno de estos hermanos la recriminó alguna vez porque vivían mejor sus padres adoptivos que él y él hizo un silencio no quiso opinar sobre el tema bien lo pinta el cuerpo entero un gran abrazo igualmente nos vemos hasta el lunes